El acoso está sucediendo en todas partes, todo el tiempo, ¿no es así? Hemos estructurado el mundo de tal manera, al menos las fuerzas comerciales del planeta constantemente te dicen, tú eres exclusivo, y una vez que generamos exclusividad, el acoso es natural. Esto tiene que cambiar, pero eso no va a cambiar de la noche a la mañana. Eso necesita mucho trabajo sobre la humanidad. ¿Cuál es el origen de la violencia y no se me dio muy bien? Y luego, ¿sobre qué podría ser alguien como yo para apoyar a las escuelas, para ayudar? Mira, si no aprenden en la escuela, ¿cómo vivirán en este mundo que está lleno de acoso de todos modos? Los más poderosos siempre intimidan a los menos poderosos, ya sea en forma de naciones, o en forma de comunidades, o en forma de seres humanos individuales. El acoso está ocurriendo en todas partes, todo el tiempo, ¿no es así? Hemos estructurado al mundo de tal manera que, si no aprendes a intimidar lo suficiente, al menos, a los ojos de la sociedad, no llegarás a ninguna parte. O bien tu acoso es bruto, solo por la fuerza de tus músculos, o bien es de maneras sutiles. Pero la intimidación sucede en todas partes. Quiero que entiendas, el mundo, la situación internacional, no es diferente de la esquina de la calle. Es lo mismo, ¿no es así? Los fuertes presionan a los débiles de muchas maneras. Sigue siendo un mundo de cavernícolas, de supervivencia del más apto, conducido de una manera más astuta, indirecta. Entonces, la forma en que funciona el mundo en este momento es solo con acoso. Así que produces líderes en la escuela. Aquellos que acosan bien podrían convertirse en líderes mañana. Sí. Entonces, como parte de esto, ahora estamos en el proceso de iniciar una academia de liderazgo ISHA. Por supuesto que tendrá un programa básico de MBA, pero la visión más importante para esto es desarrollar líderes en todos los niveles. Para un ama de casa. Tal vez tengamos un curso de administración y liderazgo de fin de semana para ella. Porque cualquiera que pueda impactar a 5 o 10 personas es un líder. Un vendedor local de verduras. Tal vez se encuentre todos los días con al menos 50, 100 personas. Entonces, tal vez tengamos un curso de administración de una semana para él y un curso de liderazgo para él. Debido a que no hemos producido el tipo correcto de líderes. Los abusadores se consideran líderes. Los seres humanos compasivos, las personas con una visión más amplia de la humanidad, no son consideradas líderes. Son considerados filósofos en este mundo. Son descartados como visionarios. Esto tiene que cambiar, pero eso no va a cambiar de la noche a la mañana. Eso necesita mucho trabajo sobre la humanidad, sobre los seres humanos individuales. Los discursos generales, los eslóganes en la calle no ayudarán. Se necesita un trabajo puntual sobre el ser humano individual. No ha habido suficiente infraestructura para hacer ese tipo de trabajo. Entonces, esto es otra cosa que estamos haciendo ahora. Todo lo que estamos construyendo aquí es infraestructura para una conciencia inclusiva, lo cual nunca se ha hecho en estas partes del mundo. Y en Oriente se hizo mucho en el pasado, pero nada en los últimos 100 años. Porque esta infraestructura falta por completo en muchas partes del mundo. No hay infraestructura para que un ser humano se convierta en un ser humano pleno que haya florecido. Hay mucha infraestructura para sobrevivir. Mucha. Entonces, el acoso es esencialmente, los niños lo hacen porque perciben que así es como funciona el mundo. Todo el mundo está usando cualquier poder que tenga para derrotar a alguien más. La gente no está usando el poder que tiene para elevar a alguien. Incluso si elevan a alguien, hay una cuerda atada con la que pueden derribarte en cualquier momento que quieran. Nadie quiere que seas un globo de hidrógeno, soltarte y decirte elévate. Tienen una cuerda atada. Para esto, necesitamos un proceso espiritual poderoso y no sectario para liberar a las personas así, para que cada ser humano pueda florecer a su manera. no tiene por qué ser a mi manera o tu manera. Puede florecer a su manera siempre que sea inclusivo, como lo es la vida. La vida es inclusiva. La inclusión no es una ideología. La inclusión no es una especie de filosofía. La inclusión es una forma de vida. La existencia sucede desde su inclusividad, no desde su exclusividad. ni un solo átomo puede existir aquí exclusivamente, incluso para mantener tu forma. Y que seas exclusivo es ridículo, pero el mundo entero lo es. Al menos las fuerzas comerciales del planeta constantemente te dicen tú eres exclusivo, ¿no es así? Y una vez que cultivamos esta exclusividad, el acoso es natural. La intimidación no existe solo porque alguien es malo. Una vez que se cultiva la exclusividad, el acoso es natural. La inclusión es la única respuesta. Inclusión no en términos de te amo, tú me amas. Simplemente ver con claridad que la vida es un proceso inclusivo. Al ver experiencialmente que todo es inclusivo, no hay otra forma de ser. No hay otra forma de ser. Gracias por ver el video.